Este programa es presentado por Betson. Una apuesta hace la diferencia. Se jugarán los partidos definitivos del fútbol colombiano para conocer los finalistas. Para que clasifique Santa Fe le bastará con empatar o ganar en Ibagué. Para que clasifique Tolima le bastará con ganar en Ibagué a independiente Santa Fe. Y creo que la diferencia la puede hacer Santa Fe, no solo porque dos de los tres posibles resultados en el fútbol le favorecen, sino porque no ha recibido gol todavía en los cuadrangulares, porque ha sido altamente efectivo en las oportunidades que ha creado, y en cambio al Tolima le llegan bastante. Entonces, en ese sentido, ante la normalidad, creo que la diferencia la puede hacer Santa Fe. El otro grupo está un poquito más peleado. Ninguno depende de sí mismo. Para que Pereira clasifique tendrá que ganar por un gol, siempre y cuando Junior no gane por un gol más del que gane Pereira en Bogotá frente a Millonarios. Para que clasifique Bucaramanga tendrá que ganarle a Pereira y que Millonarios le gane a Junior. Y para que Junior clasifique tendrá que ganarle a Millonarios en Bogotá y esperar que el Pereira o no gane en Bucaramanga o gane por un gol menos de lo que lo haga Junior en Bogotá. Ante ese panorama y ganando los locales, creo que la diferencia la puede hacer el Atlético Bucaramanga, ganándole a Pereira de local y con cualquier resultado favorable a Millonarios que no creo que se quiera despedir por la puerta de atrás y entendiendo lo que le ha costado la altura a Junior en Bogotá y entendiendo que Junior tiene que salir a buscar y entendiendo que Millonarios tienen la posibilidad es, si ya sin presión, en las transiciones de defensa, ataque o contragolpes, como le llamábamos antes, de buscar quedarse con el partido. En ese orden de ideas, creo que la diferencia la va a ser para la final, Santa Fe y Bucaramanga. Betson, una apuesta hace la diferencia.